Chilangos, bienvenidos a otra semana de lo más chido, lo super chafa y por supuesto lo chulo en la CMX. Yo soy el Maunada, esto es Chilango y arrancamos nuestro jueves de recomendaciones. Lo más chulo esta semana, por supuesto, al menos para mí, tenía que ser la expo de Brassai. Si usted no conoce su trabajo, agarre su buscador y ponga www.quienesbrassai, descubra y maravíllese con estas fotografías, les voy a contar de qué va la expo. Llegan al Palacio de Bellas Artes, ven fotografías de maleantes, prostitutas, chulos. ¿Cuánto le pido? ¿500? No vales tanto, das asco, pide 200. Y por supuesto, todo lo maravilloso que esconde la vida nocturna de París. Vamos a ser transportados a otra época en las calles parisinas en las que el ojo de Brassai logró no solo atrapar la esencia de la ciudad, destacó por encima de otros fotógrafos contemporáneos y de verdad es imperdible. Si tienen 70 pesos que les sobre de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde en la galería, no es itinerante, ojo, en la galería de exposiciones temporales de Bellas Artes, gástenlos e inviértanlos ahí. Si no quieren, pues agarren, vayanse a Madero, unos tacos, mis amigos me han dicho que les han hecho daño, yo no sé. No, 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 Alf, no, 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 más comida para ti, ya comiste el mes pasado. Prefiero que se den mejor un taco de ojo en las fotos que un taco de canasta, pero eso lo deciden ustedes. Recuerden que todavía tienen un buen rato porque se va hasta el 16 de junio. Lo mágico, lo que te atrapa de la expo de Brassai, es que logra contrastar los detalles de la ciudad y aspectos muy nítidos que sobresalen de la fotografía típica de paisajes. Logras entender en esencia por qué París es la ciudad que es, en cafeterías, en zonas no comunes, porque obviamente está la Torre Eiffel, pero descúbranlo. Hay mucho, mucho que contar en las historias de una ciudad por la noche y París no es la excepción. ¡Oh, la, la! Y por supuesto, lo más chafa, lo más que me encabrita, me enoja y hasta me puse furioso. Tacha, huarache, no sean así, sean buenas personas o personas o como se quieran llamar. Este fin de semana pasado sucedió el Vive Latino. Todo el mundo estaba ahí echando el dancing, todo el mundo vio a Caifas, todo el mundo bailó con el infocable, todo el mundo, entró a los slums, pero también lo que hicieron fue el 2 de bastos. Se llevaron varios teléfonos, aunque usted no lo crea, un festival que se supone que es para disfrutar de una buena banda terminó en un robadero masivo de teléfonos. ¡No hagan eso! ¡Ratero! 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 No, porque los amantes del ajeno pues nunca van a entender, pero somos literalmente la chilanga banda, vamos a convivir. El ambiente en el Vive es único, vemos toda clase de personas, niños, carreolas, el boxeador, la luchadora, los tacos de canasta, los cholos, los chuntras, los chidos y por supuesto los darkies, pero andarnos robando entre nosotros chilangos no es tan nada chido. Por favor, si ustedes fueron víctimas del hurto, del AMPA, como dirían por ahí, déjenme en sus comentarios qué les robaron, en dónde los robaron y podemos tratar de ayudarlos. También nuestros amigos de 1.0 les dieron un tip de tecnología para saber qué hacer si ustedes se quedaron como milando. ¿Dónde está mi teléfono? Si usted se roba algo, espero que me esté viendo y que le dé la maldición de Moctezuma por Gandaya. ¡Gandaya! ¿Qué era? ¿Cómo se ríe? Así hasta parecen dientes de mazorca. Yo anduve ahí. ¿Se sentía así como mala vibra de la banda? Pues yo sentí muchas cosas, amigo. De repente sentí que tenía un embarazo, pero todos estábamos demasiado cerca, era demasiado el baile. Es por supuesto bien chido ver a la banda ahí cruzando brazos, gritando, cantando al unisono, porque vi viejitos, viejites, señoras, niñas, chavos, darkies, vi de todo. Y la música nos conecta y no es posible que en este tipo de eventos sucedan esas cosas malas. No lo hagan. Vaya. Y por supuesto, lo chido, lo... Miren, bien rifadito. Es que si no tienen presupuesto porque se les pasaron las chelas en el Vive Latino... Por un par de copas. Tomamos más de dos copas, nos emborrachamos y estamos borrachos casi siempre. Pueden echarse las noches de verano en el centro histórico. ¿De qué va? Más de 90 bandas van a tocar soul, jazz, electrónica, cumbia, salsa... Lo que ustedes quieran, manden y gusten entre las calles y principales museos del centro. Lo mejor es que la entrada es gratis. ¿Para qué? Para celebrar la llegada del verano y porque obviamente tenemos cultura, miren, hasta para aventar. Cultura para todos, cultura para todos. ¡Échame un pedazo de cultura! Échame un pedazo de cultura, mira, como el chef así. Cultura para todos, cultura para todos. Es gratis, es este fin de semana. Revisen aquí abajo en los comentarios nuestras recomendaciones porque obviamente lo gratis está chido, pero no todo está muy rifado. No lleven a las bendiciones porque ya es tarde. Soy tonta, tonta, pero no tanto. Llévenlos antes a otras cosas, brasai por ejemplo. Y dense un rol por el centro, disfrútenlo, vivan las noches de verano y enamórense como en aquella película de Paselina. Los horarios obviamente es a partir de las 6 de la tarde hasta que es su cuerpecito a Juan. Córtale mi chavo, lo que quise decir es noche de primavera que termina con un mega desfile de alebrijas monumentales. Perdón. Y por supuesto, este fue su programa con sentido de todos los jueves, lo chido, lo muy chafa y lo chulísimo en la CMX. Yo soy el Maunava, les invito, les invito, les hago la invitación abierta, compañeros, compañeres, a que me dejen aquí abajo sus comentarios y recomendaciones. Si no van a nada de lo que les recomiendo porque no les gusta, entonces díganme qué para echarme una vueltecita y por supuesto para echar el dancing con ustedes. Muchísimas gracias por vernos, saludos a mi mamá que es la única que siempre me sigue muy fiel y adiós. Síganos en todas nuestras redes, somos Chilango. Este segmento es patrocinado por... no, no es cierto. Coman frutas y verduras. ¡Gracias!